Un aplauso para Cheli y para Dali, por favor. No, nada, todo. Me muevo desde allá, que me maratado del culo. Los mojos de tus pestañas, no son mojos aleganas. La pestaña, que me maratado del culo, la tuya cancionirá. La pestaña, que me maratado del culo, la tuya cancionirá. Los mojos de tus pestañas, no son mojos aleganas. Me muevo desde allá, que me maratado del culo. Me muevo desde allá, que me maratado del culo. Los mojos de tus pestañas, no son mojos aleganas. Si me maratado del culo, la tuya cancionirá. Los mojos de tus pestañas, no son mojos aleganas. Deo el culolar Li, mi nado. Yo no me encantaría, muy ayúdeles ni nada ¡Ohh! 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 ¡Ohhhh! 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 ¡Ohh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ohh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡El delante! ¡Chanchan! ¡Chanchan! Otra canción que termina con chanchón ¡No más!